...otras calles, Vivi está en una de ellas, Vivi adelante por favor. Yolanda, estamos hablando de Lomas Valentinas entre Perú y Brasil porque cada tres meses aproximadamente se hace una inauguración con el desafío ASU, bueno depende. En este caso, por ejemplo, duró 40 días el trabajo del recapado de esta zona, ahora bien también tenemos que tener en cuenta que fue una de las más votadas, una de las opciones más votadas porque cada tanto desde la Municipalidad de Asunción están realizando estos desafíos para que la ciudadanía lleve a cabo los comentarios, los votos correspondientes y el que tiene más votos también es la calle o la avenida donde se empieza a trabajar, se hace el recapado. En este caso, por ejemplo, fue el ganador Lomas Valentinas entre Perú y Brasil, ahora se está llevando a cabo la inauguración, sin embargo, las otras opciones también van a formar parte del siguiente desafío. Hablamos de que se tiene un lapso de una semana para la votación correspondiente en las redes sociales. Y bueno, ahora ya vemos realmente una zona que ya era sumamente necesario porque tenemos que tener en cuenta que sobre Perú principalmente había muchísimos baches, Lomas Valentinas era imposible prácticamente subir y ahora, bueno, se está haciendo realidad para beneficio de la ciudadanía y principalmente de los automovilistas. Muy bien, muchas gracias Emi, perdón, Vivi, perdón, Vivi, muchas gracias, en un instante vamos a estar nuevamente de esa zona, comienza el recapado, lo cierto y concreto es que hay un serio inconveniente en varios puntos de nuestra capital. Más recomendaciones, Yolanda.